1 1 2 3 4 2 3 5 5 6 7 8 9 10 12 12 13 13 15 16 20 21 21 22 21 22 22 22 23 22 23 23 23 24 25 22 23 23 25 24 25 26 26 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Samuel, dale más para arriba. Ahí córrela. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.